Ya no salen más los niños a jugar, a correr por los campos y heredades, a recrearnos con sus risas y gritos jubilosos. No pueden salir ya para ser felices como eran los de antes. No hay para los jóvenes más que amenazas, levantones, consumo de drogas y angustias, pesares, incordurios, ningún futuro promesorio, realmente ningún futuro. ¿Será porque desde antiguo fuimos quebrantando el yugo, rompiendo las conjuntas, anojando los cinturones de seguridad? ¿Será porque nos alejamos del bien y no subimos cuando? Desoladas están las ciudades del norte, tristeza y mediocre, hunden los pueblos del centro, desasosiego hay en el resto de pueblos, y montanas inter el terror y la desazón. ¿Qué hicimos? El león ha subido de su espesura, el desbastador de pueblos está en marcha, ha salido de su madriguera para destruir la tierra y azular sus ciudades, hasta no dejar en ellas volador alguno. ¿Por qué despechamos la ley verdadera? ¿Por qué adoramos al becerro de oro y a la serpiente de bronce? ¿Por qué los ricos quieren ser los más ricos y hacer más pobres a los pobres? ¿Por qué adoramos al becerro de oro y a la serpiente de bronce? ¿Por qué adoramos al becerro de oro y a la serpiente de bronce? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!